Al servicio Susaeta, la pone Susaeta con rosca, el segundo palo, despeja, cala, rechazo para Muniain, le pega Muniain, para donde Beto, parada espectacular de Beto para palmear a córner, para evitar el segundo del Athletic. Recogió la pelota en la frontaliker, Muniain, control y disparo, lo hizo bien. Está Muniain, pero al final es cierto que Muniain es el que más se equivoca con ese pase. Vamos a ver colección de paradas, ¿no? Beto por...